qué tal amigos y este es un nuevo vídeo de las noticias que tenemos ahora sí de nintendo y una de éstas o la más relevante que tenemos en esta semana es que a pesar de que la industria ha tenido muchas complicaciones que han habido despidos masivos en varias compañías que han cerrado estudios de videojuegos en varias compañías nintendo hace lo contrario y compra una compañía compra esta compañía shiver que esa compañía quién es podrás decir pues si ver es la que estuvo encargada en hacer el port de mortal kombat que la verdad fue malito el día que salió pero actualmente ya funciona mucho mejor pero también es la misma que hizo el port de howard legacy que la verdad es un excelente port tratar de portear este juego de nueva generación un juego bastante pesadito para una consola que tiene por lo menos en tecnología hablando 10 años en el mercado si la verdad fue un reto y un logro bastante grande y no solamente eso nintendo le valora el logro y shivers no solamente va a ser juegos para nintendo sino que nintendo le va a dejar tal y como está le va a dejar que ellos puedan seguir haciendo ports y seguir trabajando con otras compañías pero yo creo que nintendo hace esto no solamente para que le haga por de sus juegos sino que nintendo en la nintendo switch se ha dado cuenta que la nintendo switch se convirtió en una segunda consola para muchos sus usuarios una consola sustituta y muchas veces la consola principal no solamente con los exclusivos que tiene nintendo sino que esta consola ha logrado acaparar los ojos de varias compañías porque hemos tenido ports a nintendo switch a pesar de las limitantes de juegos que no solamente ahora si los juega el usuario casual sino también son juegos que son de un nicho o de gusto de varios personas o varios video jugadores un ejemplo sería red of redemption sería también este de witcher y tenemos varios ports que se han hecho entonces cuando nintendo adquiere esta compañía no solamente es para traer ports que no sean juegos de nintendo a la nintendo switch y muy probablemente esto sea para la sucesora no sabemos si quizás nintendo le puede decir a otras compañías quieres traer tu juego a nintendo switch 2 vamos a decirlo así no te preocupes yo sé de quiénes podrían portearte el juego a nuestra consola ahora sí con la credencial de haber porteado hogar legals y que recordemos que fue de los juegos más vendidos el año pasado tan es así que su logró superar lo que es el ser la tiros de 15 aunque claro en mayor tiempo y siendo multi consola pero se le tiene que dar el mérito de que si llegó a ser el juego más vendido del año pasado entonces quieran o no es una buena credencial aparte de que si ver si no andaba muy bien porque esta shiver le pertenecía a lo que son estos de thq nordic este ellos tenían entre una de sus divisiones uno de los tantos estudios que tiene tenían ellos ahí a shiver entonces pues nintendo no fue tonto aprovechando que no la está pasando muy bien este grupo pues adquirió lo que es shivers que claro lo adquirió sin deudas y pues quieran o no nintendo es muy selectivo al momento de adquirir algún algún estudio que le pueda servir y como decía furukawa como siempre han dicho en nintendo si ellos tienen la misma mentalidad y tienen el mismo y tienen el mismo objetivo que nosotros bienvenido sea nintendo no se comprar muchos grupos de los que yo recuerdo que ha comprado últimamente son retro estudios que ha estado en los metro y next level que ha estado con luigi's mention y quizás por ahí se me escapa algún alguno que otro pero bueno ha sido muy selectivo nintendo que muchos quisiéramos que ellos adquirieran alguna otra compañía que quizás es nuestros gustos y si muchos quisiéramos que nintendo adquirirá platinium games pero bueno no todo en esta vida se puede quizás en algún momento pueda ser parte de nintendo pero pues bueno algún día quizás se nos pueda hacer que podamos tener a platinium games con estos juegazos y que si sea una first party de nintendo pero al final de cuentas nintendo sabe por qué hace las cosas y hasta el día de hoy conserva muy buenas finanzas una buena salud financiera y nos tiene a todos en las cuas esperando a que venga la sucesora que yo sinceramente creo que sí o sí algo nos van a tener que por lo menos anunciar este año no sabemos cuándo pero este año algo nos tienen que dar a los fans de nintendo porque la espera cada vez se hace más larga pues bueno quería dar nada más mi opinión sobre esta jugada de nintendo que la verdad que bueno que haya adquirido una nueva empresa una nueva compañía para sumar fuerzas para la siguiente consola que ya la estamos esperando ahora sí varios nintenderos con los brazos abiertos pero bueno eso es lo que yo les quería comentar si les gustó este vídeo regálame un buen like si les gusta de qué va el canal una suscripción soy su amigo joan y nos vemos en la que sigue y